Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos como siempre lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos y esta semana para hablar de todo está con nosotros Angelina Galucho que es economista y experta en globalización. Bienvenida Angelina de nuevo aquí al Nasdaq y muchas gracias por estar en Estrategias de Inversión. Hola Cristina, gracias por tenernos nuevamente en tu programa después de tanto tiempo. Tanto tiempo, por fin nos vemos ya en persona, ¿verdad? Vamos a comenzar con las previsiones de esta semana que comenzamos. Hay que estar sobre todo atentos a la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto y a ver qué pasa con los tipos de interés. También vamos a conocer otros datos de la economía como por ejemplo el PMI Manufacturero y el PMI Servicios de Estados Unidos del mes de octubre y también atentos a la reunión de la OPEP en un momento en el que está aumentando la demanda de petróleo a nivel mundial y preocupa bastante el precio del barril de petróleo. Efectivamente, en este momento de tanta preocupación y que el presidente Biden pues está bastante mortificado porque él piensa que las decisiones pueden ser algo muy de corto plazo, que esto puede afectar mucho más a la economía de los Estados Unidos, siendo que estamos pues con una inflación galopante, a un paso de declarar una recesión y con unos precios en este momento que sobrepasan los 97 dólares el barril, el rente, y entonces la economía de la gente está bastante contraída como para poder soportar precios tan altos en este momento. Se preocupa qué se va a decidir en la próxima reunión de esta semana que viene de la OPEP y todo eso va a afectar no sólo a Estados Unidos sino también a los países europeos en general. Si vemos que los precios del barril de petróleo se va muy alto, sobre todo confrontando a un dólar que estaba en este momento bajo, obviamente los precios van a subir tremendamente. ¿Y qué piensas de los tipos de interés? ¿Qué crees que va a hacer la Reserva Federal esta semana? Al momento tenemos a 3.25% el interés, que es de por sí bastante alto. Los consumidores están bastante preocupados y sobre todo los inversionistas muy preocupados porque se cree que la recesión es eminente. Entonces quieren tener o tomar con mucha cautela cada inversión que se haga para que esto no desvenga en una pérdida o en un desastre total. Aunque a mi parecer yo creo que la recesión está ya aquí, la recesión ya está presente. Vemos que hay una escasez tremenda de productos farmacéuticos principalmente, hay una escasez de alimentos por la falta de la importación y los precios altos en el transporte internacional. Entonces todo eso está trayendo como consecuencia que la puerta de la recesión está abierta, está allí. Ante esta inestabilidad económica que tenemos, Añolina, un dato positivo que lo conocimos la semana pasada, el del Producto Interior Bruto de Estados Unidos que creció en el último trimestre un 2,6% después de seis meses de contracción. ¿Qué supone esto en esta situación de inestabilidad? Lo que yo veo es que la industria manufacturera está tratando de desarrollar la manufactura dentro del país y por ello obviamente crece el PBI. Se está tratando de impulsar a que haya una mayor producción dentro del país en diferentes rubros para poder dar fuentes de trabajo a la gente que está desempleada. Y aunque el índice de desempleo se menciona en un 3.5 o 3.8, es mucho mayor, se ve que hay mucha mayor cantidad de personas desempleadas que la que los reportes muestran. Entonces una manera de contrarrestar eso es tratar de incentivar la manufactura a nivel nacional. Pero veamos que estamos también cortos de materia prima. Entonces hay un poco de controversia en cómo se puede manejar esto de dar empleo a una cantidad de gente que está desempleada, tratar de incentivar la manufactura nacional para poder incrementar el PBI, pero por otro lado pues no tenemos materia prima. Hay una escasez tremenda. Esto se viene arrastrando desde inicios de la pandemia. Son ya tres años básicamente que tenemos con esta situación de ajuste, por decirlo de alguna manera. Y se prevé que los tiempos van a ser muy difíciles, por lo menos en los próximos seis meses. Yo no creo que tengamos una tranquilidad económica o que podamos decir que sea una bonanza para el país. La gente consume mucho menos ahora. Las personas están mucho peor ahora que hace un año atrás. Angelina, también importante la salud de las economías de las empresas estadounidenses. La semana pasada muchas de ellas reportaron sus resultados trimestrales. Algunas, bueno, más del 75% de las empresas del SP500 tuvieron resultados por encima de lo que pensaba el consenso, pero hubo otras caídas bastante notables como por ejemplo las de Meta o Amazon. En el caso de Meta que sabemos que manejan las plataformas de Facebook, Instagram, Whatsapp, tuvo una caída principalmente en la bolsa de más del 24%, creo que fue 24.56%. Entonces, están bastante preocupados de tratar de utilizar estrategias para poder contrarrestar esa baja que se ha tenido. El caso de Microsoft ha revelado que ha tenido un 18% de incremento con una ganancia de 30 millones de dólares en el último trimestre. Entonces, estamos viendo que no son ganancias como las que se han tenido en años anteriores o en épocas anteriores a estas alturas del año, por decirlo explícitamente, todo se debe a la inflación, al sistema económico en el que estamos viviendo actualmente, con esta básica recesión a puertas, ¿no? Entonces, hay una contracción en los mercados para estas empresas que básicamente son las de tecnología. Sin embargo, hemos visto que las empresas que mayor rendimiento tuvieron fueron aquellas de energía, son las que han estado mejor posicionadas en este momento. Y aunque no hemos visto un calo dramático en las bolsas, estas pues se mantienen todavía, digamos, de manera positiva o balanceadas. Así lo vimos la semana pasada, que cerraron la mayoría de los días mixtos, por eso resultados, ¿no? Lo que comentabas, resultados de algunas empresas muy buenos, otros malos y también con ese dato del PIB. Angiolina, antes de terminar quería hablar de la tecnológica Twitter y su nuevo dueño, Elon Musk, que finalmente la ha comprado por 44.000 millones de dólares. Lo primero que ha hecho ha sido despedir a algunos de sus ejecutivos más importantes y parece que no va a despedir a ese 75% de los empleados que comentó en algún momento. ¿Cómo va a ser o qué esperamos de Twitter en manos de Elon Musk? ¿Todo puede pasar? Pienso que todo puede pasar, efectivamente, pero veamos, normalmente cada vez que una empresa, sobre todo una empresa de tal magnitud, se transfiere a otras manos, siempre hay recortes. Y aunque en algún momento él anunció que ese recorte sería del 75%, probablemente sea paulatino. A lo mejor no va a ser todo como una bomba de inmediato, pero definitivamente sí van a haber recortes. Y los tiene que hacer porque tiene que ajustar la empresa a su estrategia, a su medida. La preocupación es qué va a pasar con todas esas personas que perderán su trabajo. Entonces va a generar un mayor índice de desempleo y estarán preocupados en ver a dónde van. Se preocuparán, el próximo seré yo. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Con Elon Musk, ¿verdad? Él tiene que ver qué es lo que más le conviene para su empresa y definitivamente va a hacer reajustes. Tal vez no sea ese 75%, pero sí, sí se van a presentar esos reajustes. También veremos qué pasa con la libertad de expresión, la gente que puede o no puede estar en la red social, si volverá Donald Trump y demás. Tendremos que estar pendientes, Añolina, de lo que va pasando con Twitter y sobre todo con la economía de Estados Unidos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Estrategias de Inversión. Gracias a ti, Cristina, por tenerme nuevamente en tu programa. Y a ustedes les esperamos como siempre desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.